El evento de Sumarte a la Fruta me pareció muy interesante, ¿por qué? Porque se dio impacto en muy buena parte de la comunidad. En los estudiantes es mucho más llamativo porque lo hacen de una forma más lúdica, entonces eso hace que los niños cojan un conocimiento más desde el día a día, entonces ya saben por qué es importante la fruta. ¿Por qué te gusta la mandarina? Porque nos ayuda a ser saludables, nos ayuda a cuidar nuestra cara. Esto para los niños incentiva el consumo de frutas, se les recalca mucho cuando van al restaurante escolar, que la fruta es muy importante para el cabello, para la piel, para mejorar su estado físico, entonces es súper importante y eso a ellos los anima y les va a incentivar y les va a crear la importancia sobre el consumo de las frutas. ¿Qué fruta estás comiendo tú? Manzana. ¿Eso no es una manzana? Es importante que otras personas sepan lo que se está haciendo a nivel de ciudad, que no se queden solo con lo que enseñan en las aulas de clase ni con lo que puedan impartir desde la institución, sino que otras personas que están desde afuera lleguen y fortalezcan y les enseñen otras cosas. ¡Niños coman fruta! Nos están dando lucecitos para decir, mire, nosotros podemos apoyarlos, nosotros podemos llegar con otras estrategias, nosotros podemos llegar con otras ayudas a lo que ustedes hacen. Entonces se está integrando desde una clase hasta un cuidado del cuerpo. ¡Una, dos, tres! ¡Súpa a ti a la fruta! ¡Súpa a ti a la fruta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!